No hay vestimenta de un nuevo hombre, el mismo hombre, el mismo hombre, la misma mujer. Y hay gente que se jate de decir, a mí nadie me va a cambiar, yo soy así. Y que no se meta conmigo nadie, para que así le vaya a decir, usted se va a morir a plena. Entonces, hermanos, estamos en el Señor, a ver quién es más templado, a ver quién es más bravo. La Biblia dice, sean mansos y humildes de corazón, así como yo soy. ¿Verdad que Jesucristo dijo eso, hermano? Pero nosotros seguimos el temple del viejo que tenían. Conozco una familia y un hermano en la iglesia, me dice, mi hermano, usted me tiene que soportar a mí, yo soy bravo, hermano. Me voy a mostrar así la verdad, hermano, ¿sabe por qué? Mi abuela era, bueno, a ver, hermano, con un machete sacaba a mi abuelo de la caja. Con un machetazo. Digo yo, no, hombre, ya tiene que botar el machete usted. Ahora tiene que agarrar la espada, pero la espada de la verdad, que es la palabra de Dios, que caña el corazón, la mente. Amén, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, lo que tenemos es cambiar de actitud. Porque ¿quién de nosotros venía entrenado para ser un cristiano? La primera vez que llegué a la iglesia, hermano, que llegué, cuando alguien me dijo, Dios, me bendiga y me dio un abrazo, me sentí raro. Que me diera un abrazo, porque nadie me ha dado un abrazo en el mundo. Entonces nosotros, hermano, podemos transmitir algo nuevo, algo bueno a mí. Pero me gustó. Me gustó, hermano, que alguien me hiciera sentir importante, ¿sabe qué? Cuando empecé, hermano, a sentir, hermano, la gloria de Dios, la alabanza de acá a la iglesia, hermano, empezaron a salir lágrimas de mí. Miren cómo uno llega de arruinado, hermano. Y yo te voy a decir, ¿por qué me consideraba un arruinado? Porque el Espíritu Santo empezó a tocarme. ¿Y sabe qué? Que uno lo miren llorando delante de una congregación, hermano. Y empecé a llorar y yo decía, que no me miren fulano ni quien me conoce. Dios no había a dónde meterme. Y a dónde me metiera lloraba, lloraba. Y entonces, hermano, eso es lo que Dios hace. Nos trae a su casa, nos limpia, nos consuelva. Él nos hace sentir que Él está allí, hermano. Él quiere eso. Y aprendí en aquella iglesia, hermano. Mire, aprendí, hermano, me enseñaron a dar la mano con sinceridad. Yo le aclaro a alguno. Mire, yo doy la mano fuerte. Y cuando usted dé la mano, eso significa sinceridad. Cuando usted dé la mano así como palo, hijo, así, mejor no la dé a un pie. Me enseñaron a dar un abrazo, sincero. Y no a pensar que alguien me da un abrazo porque me quiere tocar. Ni guapo que soy, hermano. Para ser tan importante la vida, ese vestido de nuevo hombre. Según Cristo, con una mente nueva, renovado. Amén, hermano. Pero si es fijado, hermano, que cuando uno tiene orgullo, cuando uno tiene matagloria, cuando uno tiene soberbia, han llegado hombres a la iglesia y les den bienvenido. Permítanme a dar un abrazo. Vamos a abrazar de hombres. Hermano, toda esa cosa que uno trae arrogancia tiene que ir. Amén, hermanos. ¿Cuándo les alaban a Dios? Tiene que haber un cambio de actitud en el corazón. Y para que lo exterior se vea, hermano, tiene que salir de adentro. Amén. Para que usted pueda reflejar alguna actitud, hermano, tiene que dejarse operar el corazón. Y por eso el Señor dice, hermano, hijo mío, oye mis palabras. Hijo mío, guarda tu corazón como la mejor cosa guardada, quiere decir la palabra, ¿verdad? Como toda cosa guardada, hermano, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El corazón, Dios lo quiere tener en la mano porque en el corazón, hermano, es donde se esteja. Es como el centro, hermano, de las emociones del hombre. Donde dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en el corazón hay gratitud, hay alabanza para Dios, hermano, hay eso que va a desprender de usted, que va a salir de usted, que va a salir de mí. Y va a decir, hombre, ¿qué es lo que tiene este? Que cuando habla, siempre habla cosas buenas, siempre habla cosas no derrotistas, sino cosas, hermano, que lo hacen pensar a uno positivamente. Y yo me he encontrado, hermano, con gente, miren, yo tenía una hermana mía, que yo la conocía grande a mi hermana porque mi papá engendró muchos hijos por todos lados. Y me la encuentro y yo alegre, ¡qué bueno que conocí una hermana más! ¿Y cómo está, hermano? Mira, hermano, yo toda la vida he sido como un agente enfermo. Para comenzar, el viejo que me casé no pudo encendrar hijos. Estoy criando uno por ahí. Dígame, y de salud, ¿cómo está? ¿Eso es lo peor que todo el tiempo pasa el fero? ¿Es cristiana, hermano? Sí, soy mormona. ¿Pero le gustaría aceptar a Cristo? ¡Claro que sí! Hicimos una oración de fe, estuvo yendo a la iglesia, hermana. Todo el tiempo, ¿cómo está? Hoy me duele aquí. Otra vez, me duele aquí. Y otra vez, el pecho. No había vez que a mi hermana no le doliera nada. Y yo leyendo a la hermana, miren, la Biblia dice, Él llevó nuestras, Él sufrió nuestros dolores. Por sus lagas fuimos todos sanados. ¿Cree usted que el Señor la puede sanar? Amén, hermano. Así hay muchos, hermano, que uno se muere, hermano. Si arrodilla uno hasta ayuna para que se sane. Y ellos como una pierna que no cree en nada, hermano. Todo el tiempo testifican. Es que mi dolor, ese dolor no es suyo, porque de Dios, hermano, no salen dolores. De Dios, salen a la medicina. La palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo. Y fíjate a mi hermana, hermano, la curé a pura psicología después. De aquí en adelante, cuando yo la salude, ¡Me van a decir que está sana! La perra me miraba y la respondía, ¡Aguien se dice, hermano, cómo está mi hermanita! Dios me la bendiga. ¡Bien, bien, bien! Pero yo miraba que decían, ¡Ay, lo digo porque no me enojo! Y yo lo hacía a propósito. Y la saludaba, ¿cómo está, mi hermana? ¡Ay, qué bueno verla tan cuada! Y va a abrazo. Por último, ella cuando ella le había olvidado, ¡Hermano, pero la de salud, ¿cómo es? ¡Ay, para qué le decías! ¡He soltado otra vez la peste de enfermedades! Estamos en Cristo para ser más criaturas, ¿amigas, hermano, para gozar de los beneficios que Dios da? ¡No es cierto! Porque vamos a estar cargando siempre, hermano, para las mismas cosas. Tenemos que ir pasando de un nivel a otro, de niño a joven, hermano. ¡Miren que los jóvenes, la fuerza de ellos, la abloya de ellos es su fuerza! Hermano, cuando una joven se salta de un solo brinco hasta aquí, ¿qué es posible? Pero un viejo así como estoy yo, ella no. Dos gradas, creo que puedo saltar. ¡No es cierto! Las muchachas, hermano, cuando están ahí, muchachas, miren, les dicen, cualquier cosa de cosas bonitas. Y se la creen. Y el papá y la mamá les dicen, ¡cuidado, vas a hacer eso, muchacho, muchacha! ¡Mu-mu-mu-mu! Pero ¿saben qué, muchacho y muchacha que está aquí hoy? Atienda los consejos que Dios le da a través de su padre y su madre. Yo le digo a mi hija, y tengo unos muchachos también, miren, después de Dios en la tierra no hay otro ser que los ame más que nosotros, su mamá y su papá. El pastor decía aquí, el padre quiere a su hijo aunque sea, aunque sea el más guícalo, aunque sea el más travieso, pero él lo engendró, ella lo parió, ¡lo ama! ¡Mu-mu-mu-mu! Mire, Dios no sabe, hermano, tal como somos, pero Dios quiere que cambiemos de aquí. ¿No es cierto? Nosotros tenemos hijos, hermano, unos que son más suaves, otros que son más fuertes, pero el deseo de uno, hermano, uno lo soporta porque es su padre, pero el deseo de uno es que los hijos sean modelos de hijos. Hermano, no que no hagan ninguna cosa mala, porque yo sé que todos derraman, pero que sí sea lo gente, hermano, que vamos de proceso de cambio. ¡Amén! Que no nos enojemos por cualquier cosa, hermano. Usted no deje de faltar a la iglesia, hermano. Esta iglesia veo que este año, esta mañana, que el año pasado. Digo, ¡eh, hombre, vamos en gloria, en gloria! Entonces tiene que haber un crecimiento, hermano. Cuando hay un crecimiento de los miembros, y los miembros dicen, hermano, yo estoy tan contento que ni así me saquen apartados de aquí me voy. ¿Eso sabe cuando un hermano dice eso, hermano, que nadie lo va a sacar de aquí? ¿Sabe por qué? Porque usted está aquí, porque Dios los trajo. El hermano Cabezú, el hermano moroso lo dice, pero Dios los trajo. Y si Dios los trajo, ¡nadie lo va a sacar! ¡Aplausos! No se vaya, hermano, por cualquier cosa, hermano. ¡Crezca aquí! Miren qué bonito, hermano, que aquí estas bancas se suban para acá. Allá está poca gente. ¿No le gustaría que estuviera lleno allá arriba? ¿Ah? Entonces, ¿de qué hace falta? Compromiso. Y usted diga, miren, si ustedes, hermano, los que están aquí hoy dicen, a partir de que ese chiquitín predicó, que había que ganarse otro, y el otro año no. ¡Con uno que ustedes se ganen, hermano! ¡Con uno! ¡Con una! Que ustedes empiecen a decir, me le voy a pegar a doña Cáldina. Pero así como se pegan unos animalitos que pican, ustedes van a la garrapata, ¿verdad? ¡Pega aquí en piedra! O los mosquitos, y ustedes los espantan, y un mosquito de gracia, y otra vez, entonces así, hermano, pígasele a la gente, y dígale, mire, Cristo, y usted demostrando ser una madre creyente, vestido de un hombre nuevo, de una mente nueva, que va creciendo, que quiere madurar, y va a aparecer otra gente, como dijo una hermana. Traigo a todos los niños que hay por ahí. Pero hay gente, hermano, y digo yo, ¿cómo van a crecer? Si a puras cachas hay que... ¡Ay, que se van a bajar! ¡Vaya, mi iglesia! Para venir a la iglesia, le pesan los pies. Pero ¿por qué muchas veces hay gente, mire, que a la iglesia, y yo no la miro, ¡te va! Pero a veces después de la iglesia, nos dábamos una coladita por el morro, ahí con la familia a comer, y ella vio la hermana, que, hermana, ¿qué pasó? Que a días no la vemos, hermana, y a Dios nos miró. ¡Ah, sí! Que mire, que me sentía un poco enferma, y para curarse, se fue para el morro. Es que la gente es mañosa. El enemigo pone esa estrada, Señor. Pero Dios quiere que caminemos de gloria en gloria. Amén, hermanos. Amén. Miren esta palabra. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Muchas veces para justificarnos hablamos mentira. Nos venimos a la iglesia, nos inventamos una tos, y hasta la fingimos y decimos, ¿cómo está, hermano? ¡Dado un toque! Por ahí que le vienen las tos. Por andarla llamando. Y bien, eso, airados, pero no pequeños, no se pobre el sol sobre vuestro el ojo. Le da lugar al diablo. ¿Cuántos de los que están aquí, hermano? Se enojan. Yo me enojo, hermano. Si se enojan, si es una esposa, hoy me enojo, y este viejo no cena, ya no haga ese truco. Si es un esposo, está bien esta semana, no come, no le suelo. Ya no haga ese truco. Si es un muchacho que está estudiando, y para chantajear, dice a la mamá, cómprame un celular, mami. Y dice que andaba, es que este ya no sirve. Y la mamá, no puedo. Porque ellos se van más a la mamá, porque es más blanca, ¿eh? Mirá que todas mis compañeras tienen solo desde, ya le llaman más, cabrón. Yo les digo, mire que hay gente, mire que en la iglesia hay un hermano que vive bien pobre, y la hija le pidió un celular, ¿qué cree? Le pidió un celular que aproximadamente vale unos 400 dólares. Ocho mil emperes, ¿ahí? Y fíjense que el hermano se lo dio. Y me dice mi hija, papi, compre bien un celular, dice de lo que haces, pero ella atiéndose. Y yo, hija, ¿y usted no tiene? Sí, mi hija, no, no, no. Hay veces hermano que nosotros chantajeamos hermano. ¿Usted crea necesario hermano viendo a su papá que a puros hermanos, puras cachistas hermano, come, viste, sacarle el dinero extra para andar a una bobería que le va a durar unos seis meses porque pasa de moda. Mira que hay gente hermano en esta tierra hermano que no se paren la tierra para que se paren en arena mobediza. Es necesario hermano madurar, es necesario tener conciencia hermano que no estamos en el evangelio para estar de vacaciones un tiempo y otro tiempo estamos aquí hermano porque queremos irnos para el cielo. No importa la edad que usted tenga hermano, yo me convertí joven también hermano. Es que yo soy joven y yo tengo que vivirla viva la vida con esto que es mejor. ¡Dése para Dios! ¡Gástese para Dios! ¡Sabe que si usted honra a Dios, si en lo poco ha sido fiel en lo mucho Dios lo va a honrar y lo va a poner también. Hoy en día las muchachas hermanos lo van a buscar los muchachos afuera y los muchachos también porque no hay en la iglesia que empiece a orar y ayunar a ver si Dios no le va a hacer que entre el 20 en vez de uno. Sí, una vez una muchacha me dice a mi pastor ya no aguanto quiero tener ¡NO! Digo, oye, ¿por qué no? La Biblia dice deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¡Ay sí! ¡Me explique! ¡Es real! ¡Quiero algo real! Cantaba así como las jóvenes que cantan allá y daban solo los mínimos y Dios sabe qué vamos a hacer una campaña y usted va a dar por unos cinco para que le ayude a los demás. ¡Me estamos en la lluvia y oración y le ponga las manos en la frente y le digo en el nombre de Jesús Padre hay cosas que yo no las puedo dar solo tú pero yo hazte un hombre maduro para esta joven un hombre que te busque que te ame que sea bendecido Señor y me quita la mano y me dice ¡NO! ¡Halto! ¡Un viejón hombre! ¡Un viejo viene! ¿Y sabe qué? Hicimos la campaña en el retiro espiritual y fue un muchacho de esos muchachos que le cuesta casarse pero que sí del día viernes y desde que lo vi le dije este tipo creo que es el que le mandó Dios y parecía puertorriqueño así trigueño y un ratón y le digo joven digo ¿y usted donde vive? ya me di donde viví ya que ya me di ya me di desde que lo vi yo dije que era esto ahora le dije al señor delegar a este hombre para que le guste el muchacho ¿y qué va a creer? le digo me dice llegué en el grupo de gente que fue al retiro ¿andaba alguno? andaba uno pero no me van a decir lo que el viejo dice a yo ya me la puso difícil por andar metiéndome ¿sabe qué? digo ¿qué es? y dijo ella no me gusta ese es el que Dios le mandó ¿y sabe qué? hoy está casada mire le voy a mostrar el testimonio a esa muchacha para que no se dejen pene Dios sabe lo que hace Dios tiene cosas tan perfectas la muchacha se casó con un hombre que ya tenía su casa su negocio bien bendecido el hombre no muy guapo pero muy buena gente y mire resulta que se embarazó y los embarazos no se le no se le fuera del útero entonces pum la operan y le quitan una tronca y de ahí se vuelve embarazada y el hombre dijo no me van a dejar esta mujer para nada mejor me voy para Estados Unidos a ver que me dice que a nadie le dijeron no es necesario de quitarle la otra tronca hagas algo si tiene dinero por eso es por la inseminación artificial y sabe que si se viera casado con un pelado no tuviera hoy en día la mujer tiene un precioso varón así ya Dios sabe y le digo verdad que el viejo se envió de algo un jovencito pelado quizás joder nada más pregúntale los chavos que ustedes como no no le quiero hacer como que viejo si Dios no manda pues acepte pero joder por eso bueno ya para concluir hermano les digo esto airados pero no pequeños no se pongan solos los 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 no garantía el que hurtaba ya no hurte más si no trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga con qué compartir nosotros en el mundo teníamos todas estas cosas que no nos hacían crecer lo que es mal habido mal se va en el señor hermano si hemos andado con manos de gozo ya no se vale si ustedes antes hermano no pagaban los impuestos páguenos ahora y paguen los impuestos que Dios pone también entiendo las ofrendas no haga como una iglesia hermano de las que tenemos que celebró un año la iglesia el primer aniversario y sabe que el hermano dice él yo voy a recibir a los hermanos que vengan de la ciudad con un almuerzo como ellos nos reciben a nosotros cuando nos invitan y sabe que él pensó en reunir a los hermanos para decirles pero no para quitarles el dinero y unos hermanos dieron cuenta que él se iba a reunir con ellos de los líderes que él tenía y no que se fueron el hermano me cuenta que le dijeron no nosotros no tenemos dinero para darle comida a la gente que viene imagínese hermanos está el señor yo por eso si nosotros le dijimos que usted no hiciera comida hermano nosotros no venimos a comer nosotros vendimos un rato a compartir con ustedes pero por eso hermano vuelvanos a buscar esa gente más bien tenga para que le hagan una comida buena a ellos sabe que mucha gente hermano podría ser hermano se va la biblia dice hermano que nosotros somos una nueva criatura que tenemos que tener un crecimiento hermano de afuera o de adentro para afuera no tiene que ser de afuera de nosotros tiene que tener una actitud diferente si estamos en el señor tenemos que ir cambiando día a día hermano tenemos que ir madurando miren si ustedes aquí hay hermanos que no se llevan a lo mejor hay el rumbo por casualidad vaya a búsquelo oye y pídale por todo un hombre y el hermano mire ahí dice que nosotros tenemos que ser un pegado que tiene que trascender para otra gente cuando la gente ve el amor porque ustedes hermano se aman la gente va a venir corriendo amén hermano y no haga como una iglesia que le voy a contar una historia mire esa iglesia hermano fíjese que que una vez hermano la gente vio la gente vio que se estaba quemando entonces los hermanos el agua la tenían que alarde y empezaron todos a llevar un balde y así en cadena hermano en cadena se le iban pasando hasta para apagar las llamas y alguien llegó por ahí y le dijo al pastor pastor que bendiciones como son los dios ustedes dice el pastor porque mire como todos están unidos apagando ese fuego es la única vez que estos tipos se han podido unir había pasado tiempales en la iglesia y nunca lo había unido pero ese día que estaba quemando el iglesia se unieron no importa cual sea la ocasión hermanos para unirnos aquí hace poco yo vi que esta iglesia estaba bien bonita y yo me atrevo a decir que no fueron muchos porque en nuestras congregaciones pasa igual la gente solo llega como los doctores de salud hubieran puesto de otros libios rosas todavía porque no las trajo pero bueno queremos queremos que la iglesia de Dios crezca que se fortalezca amén no importa de donde sean mire yo los invito a mi país hermanos con la sencillez con los recursos quizás más limitados que ustedes pero yo los invito que vayan hermanos que compartan que tengan ustedes la bendición de trascender hermanos allá allá hay un buen concepto de Puerto Rico allá los esperamos yo los invito en el nombre del Señor haga un esfuerzo hermanos ya mire no espere hermanos que el pastor le pague el pasaje pague usted me voy a bajar de aquí porque hay mentiras como Apolo su hermano y Pablo fueron unos hombres que centraron la palabra nosotros hoy en este día lo estamos haciendo en este tiempo lo estamos haciendo sigan ustedes hermanos cultivando la palabra la amistad el amor de Dios entre la gente y la gente va a venir corriendo amén como dijo el predicador desde el primer día de la asamblea acta muy bien y échate a reír pero no vaya a ser la quise cuando subieron al monte y vio que la gente estaba profetizando señor le dijo Moisés mire que está profetizando Moisés no hombre que todo esto va profetizar cuando una gente profetiza es que ha tenido un contacto con Dios en otra parte Moisés le dijo ojalá que todos maduren que ya no sean niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina oye ustedes saben hermanos que las iglesias están dejando la sana doctrina que aparecen de aquí allá en Honduras se fue a meter y ya tenía un montón de marcados con el 666 y los pactos unimos y le dijimos al gobierno no saques el tablo de aquí Honduras no va a tener un tipo de esos aquí ¿sabe qué? de patita salió de Honduras la mentira no tiene que propagar tiene la de Dios esa es la que tenemos nosotros hermanos que levantar bandera y estar haciendo como dice esa palabra baluante que sostiene nuestra visión la iglesia es la columna de la verdad no hay otro hermano póngase en pie hermano amantísimo señor en esta mañana te doy honra y gloria a ti padre señor tú nos haces crecer en entendimiento en gracia y en sabiduría y yo ruego padre que lo que tú me has permitido Dios mío compartir que sea de bien a este pueblo sea de bien a esta iglesia yo sé señor que aquí hay gente madura gente que ha crecido y yo ruego padre que esta gente Dios mío siga cultivándose que este pueblo que está aquí siga creciendo siga madurando que esté enteramente preparada para toda buena obra como tú lo dices señor en tu palabra que el día que tú vengas en tu reino a este pueblo Dios mío pueda deleitarse señor juntamente con todos los santos señor ahí donde tú nos vas a llevar padre en este día padre yo te ruego que bendiga señor esta iglesia que la guardes que sea columna de la edad para lo arte señor amado que sostenga sus principios que tú nos has metido Dios en el corazón padre que nada nada la pueda derribar que aquí hayan hombres y mujeres familias que trasciendan familias que crezcan familias que se unan familias que se conviertan a ti señor en el nombre de Jesús te ruego por aquellos que vinieron necesitados señor de una sanidad aquellos que no te conocen padre o aquellos que se han desviado señor yo ruego que haya una oportunidad para ellos en el nombre de Jesús de Nazaret que ellos se levanten que se levanten padre y empiecen a caminar que las rodillas paralizadas señor se vistan de fuerza padre con la fuerza que tú das en el nombre de Jesucristo yo te doy gracias te doy la honra y la gloria padre de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo